Saludos amigos a este su canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos En el video de hoy te vamos a mostrar el horror numero 3 En el sprint training de Ronnie Mauricio No cabe duda que este muchacho esta buscando su puesto en la alineación de los Mets de Nueva York Ya que ha iniciado con todo este sprint training En 7 turnos al bate ya lo ha sacado 3 veces No ha dado break a los pitches contrario El MVP de Lidon esta demostrando que tiene con que quedarse y permanecer en las grandes ligas Con los Mets de Nueva York Aquí te mostramos el contacto para que lo disfrutes Escucha el sonido de ese bate En esta parte también te vamos a mostrar otro que hizo un gran contacto en la tarde de hoy en el sprint training Se trata de Onel Cruz con los Piratas de Pitbull No cabe duda que los representantes de los Tigres de Liceo Hoy en el sprint training se lucieron Aquí te mostramos el contacto de Ronnie Mauricio Y también escucha el sonido de este bestial cuadrangular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!